No navego en el ayer Y cuando no me encontrabas Fragmentos de los vidrios que Se rompieron con fe y esperanza Pero solo sigo en pie Por quienes me levantan Agradecido de tener Techo y un colchón Comida en la panza Light VJ, smoking with Mary Shane No visto su green, pero pago un beat De DJ Premier en la street El hustle es igual a let it rain Y a creep beat, every beat it rain Acerra puede al pain Engusiendo semifops a la luz de tu cartel Con el miedo del que atraja Y me temo en la pared Puta si pino en la honey Honey sé que me querés Girando en torno a la crema Como mosca en el pastel Estado mental dinero Estoy despierto bajo el velo Mi reidad me abandonó Cuando rechazó el cielo El hijo pródigo murió Para nacer de nuevo El paraíso sin el rico No estaba tan bueno Ah, aplico presión Achico el renglón Así con mi don He visto hombres con más ambición En contra del destino Y en busca de mi razón Salgo a pelear el puesto Por el dueño del plazón What up? Hoy navego en el ayer Buscando no me encontrabas Flamentos de los vidrios que Se rompieron con fe y esperanza Pero solo sigo en pie Por quienes me levantan Agradecido de tenerte Yo y un colchón Comida en la panza